Ya, ingresamos a la aplicación ¿Qué tenemos que escribir? Ya, seleccionamos ahí la opción que dice más tamaño de página Buscamos hacia abajo la opción de plantillas que diga tarjeta de felicitación Entonces vamos a elegir la opción de tamaño de papel Por ejemplo ¿Qué tamaño de papel es este? Carta Entonces buscamos el tamaño de papel carta pero que diga plegado ¿Ya? Pues ahí viene este tamaño de papel pegada Y que esté así, en modo vértice ¿Sí? ¿Encontraron? Un metro La que te va a ver fijar pero un metro ¿No? Sí ¿Sí? Le damos crear No, 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 no Gracias. 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 ¿Quién dice ahí? ¿Qué mensaje le sale? ¿Qué le dice el mensaje? ¿Le puede bajar un poquito? ¿Quién dice? No, pues, escucho. Hola, hola. Le he bajado un poquito de volumen. ¿Cómo? A su teléfono. Escuchando mi clase. Hola, hola, ¿se escucha bien? Sí, le dice. ¿Quién no escucha bien? ¿O está mal su internet? Sí. Su internet está mal. Ya, entonces este mensaje que aparece le vamos a dar sí. ¿Ya? ¿Ok? Fíjense bien, por eso le decían, esta tarjeta que va a estar aquí. Esa es la tarjeta que va a estar aquí. ¿Ya? La impresión como va a salir, si ustedes se fijan, va a salir así. Una parte de la hoja va a salir volcada, o sea, pata para arriba. ¿Sí? ¿Sí? Pero el otro lado va a salir normal. ¿Por qué? Porque el procedimiento que ustedes van a hacer cuando lo imprimo va a salir así. Pero ustedes lo van a doblar. Entonces le va a mostrar de forma ya correcta. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué vamos a escribir en la hoja 1, la parte 1, la cara 1? ¿Qué quiero que diga adentro de la tarjeta? Cara 2, cara 3. Y por último, en la parte de atrás. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a hacer una tarjeta de felicitación para un cumpleaños, decía su compañera, ¿no? Y luego ustedes van a hacer una para lo que es fin de año. Y la vida hay año luego. ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocarle primeramente un fondo. ¿Ya? ¿Cómo hacemos para aplicarle un fondo? Traemos de internet la imagen. Gracias. 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 entonces buscamos un fondo buscamos un fondo copiamos la imagen y nos la llevamos a donde? directamente a publicación no vamos a hacer modificaciones a la boca 1 a la cara 1 ahí lo veo, estoy derecho y pegando tienen que estar en toda el área tienen que cubrir toda el área la imagen que ustedes han copiado ok 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 ya ok 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 bueno nos vamos con la opción de cuadro de texto y vamos a colocar un texto que diga Gracias. Gracias. ¿Tiene un tamaño que sea más o menos un 26, 28, por ahí? A ver. ¿No todo con mayúscula? Gracias. 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 A ver. que lo bloque? Bien, lo vamos a marcar. Puede de acá de la parte. Ahí lo hizo querido. Nos vamos arriba a la opción de párrafo, que eso está en inicio. Buscamos ahí la opción, por ejemplo, dice, ¿Está bien? Bueno, este van a ver, interlineado. Acá donde dice 6 puntos, párrafo 6 puntos, le decimos 0. No, no, not por eso semi. No, 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 no. No, 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 no. No. Gracias. 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 Doctor. Gracias. Le decimos que esté al centro, ¿ya? Le puedo cambiar el tipo de letras, a ver, con otro tipo de letra, a ver, cuál sería, puedo utilizar cualquiera de estas dos letras, miren? La britannic bulg, o más abajo más abajo o puedo utilizar esta de RADWARE RADWARE ¿no se apegan? ya, ya ustedes eligen el tipo de letra, una que sea bien gruesa lo que pasa es que no lo marcó tenía que marcar y aquí ya aquí opciones y acá 0 se apego ¿no? ah ya va también lo podemos poner en el sentido así de forma no horizontal dependiendo de nuestro carácter ya aplíquenle un efecto y dicen como hice para poner la letra al medio lo marca las dos líneas se va a inicio ya acá tengo el grupo de herramientas párrafo ya y acá tengo para alinearlo a la izquierda al centro a la derecha o justificar no 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 puedo no se puede no lo que pasa es que en este recuadro si usted se fija en este recuadro donde dice ya termina la frase de querida usted tiene que presionar enter ah ya ok así ya le va a permitir alinearlo al centro ¿sí? igual aplicamos color de relleno ya nos vamos a formato y puedo aplicarle igual un iluminado ya ustedes eligen el color para iluminar si le dan el mismo tono que le dieron al otro entonces restablecido se le dio la línea 3 ¿qué color? blanco transparencia ¿cuánto era el porcentaje que le dio? 10% ¿dónde entro para hacerle esa el recuadro de blanco le dicen ay Fernando la línea 3 entonces a ver altre ¿cuánto es que le dieron değil Sindota ahorita en la línea están Bueno, ahorita, ¿qué dimos hace rato? Ya tiene que estar el texto seleccionado. Ya tiene que irse arriba donde dice formato. Ya, y en el grupo que dice estilo decorar, selecciona el botón que está selecte más a la derecha, ese. Miren, y busco la opción de iluminado. Y busco opciones de iluminado. Acá, opciones de iluminado. Y el preestablecido, ahí le apicó un índice. Le cambio el color. Ya. Y la transparencia le cambio a 10%. La transparencia, ¿cuánto dijo Luisa? 10%. Ya. Ya. Lo paso, sube, quede un poco más apelado. Muy bien. Hacemos la parte de adentro, ¿no? Entonces, solamente vamos a aplicar un cortado. Ya. Y le vamos a aplicar lo que son globos, ¿no? Así que buscamos globos. Le quitamos el fondo, ¿ya? Y le vamos a aplicar lo que son globos. Y le vamos a aplicar lo que se utiliza. Bueno. 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 Gracias. 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 Abrimos la aplicación de Word. Recomendamos a Word. Window más R. Y escribimos la frase WinWord ahí. Acepta. Un documento nuevo. Gracias. Gracias. Vamos a meter en el Word. Le damos un clic. Nos vamos a Formato. Buscamos Quitar Formos. Ya. Y esto lo que tiramos más para arriba para que la estrella salga completa. Y para abajo para que las líneas salgan. Entonces una vez que hemos hecho esa operación decimos mantener el cambio. La copiamos la imagen y nos la llevamos a Publish. Claro. Pero con el proceso lo vamos a poner en el fondo. ¿Ya? Sí. Entonces le damos Insartar. Aplicar ahí solamente a este lado un fondo. Ya usted verá qué color, ¿no? Ya. Insartar. Illustraciones. Formas. Fectángulos. Y dibujé solamente de este borde de acá. De este borde vertical más arriba. Ok. Y sostenido, ¿no? Y lo dibujamos. Vamos a leer dinámicas, dicen, Oh, y, yo. See el꿈amos. No. No pones. Quredictamos aquí. No pones. Ok. Voyòング aсь. Más whats delфф. Gracias. 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 Ahora. ¿Qué faltaría? Por ejemplo. En la parte de abajo. Si lozo arriba. La parte de abajo. En el sentido contrario, vamos a ponerle un pastel en la torre. Gracias. 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 merge Dataabor. Me voy a poner ahora. Ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí. ¿Se acuerda de un día pasó por mí? Jejejejeje. Gracias. 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 Mariana. Gracias. 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 Bueno, la maña de la vida se really started. No? No? ¿Está con audio activado? Gracias. ¿Está con audio activado? ¿Está con audio activado? ¿Está con audio activado? a salir volteado ¿no? ¿ya? ¿por qué? porque al momento de doblarla la hoja o sea cuando termine de imprimir la hoja tengo que doblarlo en cuatro partes ¿ok? ¿no? 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 lo grabamos le damos guardar como o directamente guardar lo guardamos creamos una carpeta que tenga su nombre de ustedes para que ustedes hayan guardado ¿no? 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 en Zoom, preguntas, consultas. Gracias. Lice, ¿con qué nombre lo vamos a guardar? Gracias. 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 Ahí quedamos. Continuamos mañana. Nos vemos. Judas, Gabriela, Karim, Lisbeth, Glenda. Bueno, a ver si pueden venir mañana. Nos vemos. Hasta mañana, Lisa. Chao, chao. Mañana voy. Chao.